Las imágenes y el vocabulario contenido en este super videoblog no son aptas para menores de edad o para oídos mamoncitos Atentamente, el escorpión dorado ¡Detrás a pinches putatas de mierda! ¡En la escuela no falta el pendejo que dice ¡Prufe, voy a revisar la tarea! ¡No pinche mames! ¡Una rana pendejo! ¡Ay, puse! ¡Mames! ¡Prufe, voy a revisar la tarea! ¡No, la pucha chumada! ¡No, la pucha chumada! ¡Prufe, voy a revisar la tarea! ¡No mames, pinches pendejos de mí! ¡Bajo el cámara! ¡Yo aguanto bala, putos! ¡Es lo mínimo que se merecen esos hijos de la chingada, güey! Aquí una compilación de pendejos que reciben su merecido por abrir el pincho hocico además con sus maestras ¡Qué tranza, pinches hijos de una mala peda! ¡Pinches pendencieros de mierda de cagadijos de su puta madre! ¡Arrancamos con todo este pinche videoblog del pinche canal más verga del tutub! ¡El del escorpión dorado! ¡Pelucho en el estuche, pinche mediocre de mierda, güey! ¡Sí, güey, tú sabes quién eres! Hoy tenemos videos de todo, así que se les recomienda discreción y los que no... ¡Ay! ¡Achigar a su madre! Pues ahí tenían unos pinches putitos que por huevones no le quisieron dar la vuelta al río prefirieron cruzarse así por sus pinches huevos Ustedes se preguntarán ¿Pero cuál es su pinche prisa? Pues dicen que hay una pinche hola, güey y como dice la canción los de adelante corren mucho y los de atrás se quedarán ¡Ah, ah! Bueno, putos, para los pendejos que piensen que estos pinche cinco güeyes la tienen cabrona pues es que me han voltado pa'l otro lado, putos ¡Estaba una pinche cascadeja de su puta madre! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ahora, ya, ya! ¡No! ¡itä ¡A la verga! ¡Bichos, güey! ¡Cagados de sus pinches pantaloncitos! ¡Ay, güey! ¡Nos vamos a morir! ¡Súpern, ayúdanme, ayúdanme! ¡Estaremos mejor que el rezo ablador! ¡Ey! ¡Cámenes, cámenes! ¡Cámenes, cámenes! ¡Cámenes, cámenes! ¡Cámenes, cámenes! ¡Cámenes! ¡Cámenes, cámenes! ¡Cámenes, cámenes! ¡Cámenes, cámenes! Me encantan los pinches weyes inutiles de la orilla wey En lugar de ayudarles wey El wey ha de agratarles una pinche cuerda O hacer una pinche soga con unas camisetas así bien chinguetas O abrir las pinches aguas con poderes celestiales Pues nada más se la pasan gritando como pinches changuitos selvaticos Pitea, 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 pitea Pitea, pitea Y ya que a los 5 estaban a la hora Agarrados de sus pinches manitas bien amachinados No falta el pinche pendejo que se cae Y literalmente se los lleva entre las patas No, no se ardan wey No se ardan pinches sillones No estén chingando wey Ni se murieron wey, nada más se mojaron un chingo wey Pero síganle, síganlas atravesándose por donde no se debe idiotas Conviene al tema, han recibido muchas cartitas de los cuates de la provincia Donde me dicen que les están pinches clonando sus tarjetas de crédito Dice, fíjense bien chingada madre Por eso se lo chingan wey Por pinches confiados pendejos ustedes A continuación las técnicas mexicanas para chingarle su puto dinero de ustedes a los pinches mexicanos de mierda Este puto paratito de mierda se llama la chismosa Y sirve para clonar tarjetas ¿Quieren saber cómo funciona? Aquí un pinche puto descarado de mierda Hijo de su puta madre ratero Que nos lo muestra con todas sus pinches letras Prendemos Y deslizamos Apuntamos los cuatro últimos dígitos Y los tres últimos Y posteriormente pasamos de información a los encargados Los encargados son los que Los que nos proporcionan estas máquinas Aguaevo pinche, negocio redondo Si no, nos deja ¿Y saben cuántos meses al día le aplican Algunas gasolineras de mierda? Nos piden una cuota de 15 A 10 diarias, mínimo Por persona Ellos nos dan una Una cuota De 100 pesos por tarjeta Ellos ganan 300 pesos por cada tarjeta que clonen A lo mejor tú dices No, a mí no me va a pasar porque nunca se llevan mi tarjeta Pues mi verga puto Porque abajo del pinche aparatito de la puta Terminando donde te están cobrando Abajo tienen el otro pinche chingadera Te distraen, te pendejas y tomala puto No, a mí no me va a esperar No, a mí no me va a estar la por semana Ya güey, no se amarguen ni aprendan a bailar reggaetón como princeso Guapo, guapo el culerito, pero este güey no es cualquier putito Este güey también sabe repapalotear las notas No mames, no creo que este güey trae complejo de taibolera El piso de las mujeres se muere Síguela Dime que se acuerde, que se acuerde Chichis pa' la banda, chichis pa' la banda Que se acuerde, que se acuerde, que se acuerde No mames, que pedo con tu pinche grito de penetrado Venga mi princeso reggaetonero, muestrales tu freestyle Esto pasa cuando no le pones un pinche alto a los pinche chamaquitos pendejos Cuando están haciendo estupideces güey Cuando dicen, ay me quedo bien pinche gracioso Y se ponen a grabarse como idiotas Presentamos la nueva zapatilla Ribo Son espectaculares las zapatillas Ribo Este pinche escuincle baboso escandaloso güey Pudo haberse convertido en un princeso reggaetonero O peor aún, en un puto bloguero de mierda Pero por suerte estaba ahí su pinche abuela Para meterle sus putazos güey y caigarle su pinche hocico de... Y la zapatilla no te va a romper en ninguna forma El an... Si, si, si No te puedes dejar de gritar Pero estoy, estoy haciendo la porfa ¿Por qué no te dejas de gritar? Tarado Güey Infeliz A su vuelta En más Rápale su pinche madre Con la socoltas Con la socoltas Con la socoltas Con la socoltas ¿Qué? En la bicicleta Entonces... Con el tarado Pañado Paz Ade Es que no pinche mames Habla como yo güey Pero pues igual Yo soy sexy güey A mi todo se me perdona A este güey, si alguien se lo tiene que cagar Es que también tiene a todos bien reconocidos no gritar, no podes hablar sin gritar sos idiota, que tenes en su mano tenes que gritar para eso, parado la nueva ruibur podes andar tranquilamente por la calle ya javier de tu pinche boca y ya para terminar veamos un pinche duelo de bala entre una escuenca de nalgas miadas y un pinche cholito de esos putos vagos que parece que les da la puta chiquipierca de mierda y que le bailan el break dance ya no mames estan saliendo con el escorpión luzcanse se esta pinche ardiendo el de rojo venga Mowgli prenda la banda y ya no mames 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 ¡Esta puto pelucha en el estuche, huele a huevo! A ver, puto, mátasela. ¡Déjalo, pendejo, pinche puto, güey! ¡No mames! ¡La luz no es la pinche verga, cabrón! ¡No tardas! Ya, huey, con esa mamada nos despedimos y un saludo a todas las pinches viejas que sueñan que un día les pinche gratine el mollete. Pero nos vamos, no sin antes darle mi pinche consejo romántico, una frase de esas pinches aplicables. Se la dices así chingón, huey. Mira, esta pesa un kilo, pero te la dejo en medio. ¡Ah, huevo, puto! ¡Pelucha en el estuche, güey! Síganme en el Twitter en arroba escorpión golden, güey. Me saludas a tu vieja y a tu pinche mamá, güey. Que también culeras, pero de todos modos me las cocho. Sí, güey, es semadora, pero la pinche pendeca piensa que es autoridad. Háganme ustedes el puto favor. ¡No mames, pinche señora pedera! Le informo que un pinche semador no es una autoridad, es un representante del puto pueblo de mierda. Pero nos vamos a ir a hacer las más altas instancias. Perdí el boleto porque no me acertan aquí.